Bueno, en este momento se encuentran depositados acá en el galpón 825 motovehículos y 23 automóviles y camionetas por diferentes motivos, ya sea por la ley nacional de tránsito y los decretos de adhesión que hay de las municipalidades. O se mantiene un porcentaje similar que va cambiando a medida que la gente va realizando los trámites y va recuperando los vehículos que se encuentran aquí depositados. Pero son constantes los operativos que hay, especialmente se ven un poco más frecuentes los fines de semana, se trabaja con las diferentes unidades regionales, también no nos olvidemos que estamos haciendo el operativo Ciudad Segura una o dos veces por semana, y bueno, desde ahí la cantidad de vehículos que hay retenidos. La motocicleta es el vehículo que hoy circula por excelencia en la provincia, es un tema que ya lo venimos hablando, día a día se incrementa la cantidad de motos que hay en la calle, lamentablemente también muchos de estos vehículos, casi le diría en un 90% participan en los accidentes que lamentablemente hay. Bueno, sí, como usted puede ver en el fondo hay una gran cantidad de motovehículos. El propietario generalmente en la medida de las posibilidades se acerca, realiza los trámites y bueno, recupera los vehículos. En muchos casos, a veces la documentación que ellos tienen en su poder no es la adecuada y bueno, eso demora la tramitación.